Ya estamos a las puertas para la llegada de la vacuna de AstraZeneca a Honduras, fármaco que podría estar en el país a inicio del segundo trimestre del año. Pero a la par de la alegría de contar con la vacuna para lograr la inmunidad contra el COVID-19, es necesario conocer los efectos que podría tener en la población. Karen Orellana, farmacéutica, explica las posibles reacciones que van de leve a moderadas. Son fiebre, dolor de cabeza, amialgia, fatiga, los cuales han sido reportadas en las publicaciones científicas de los ensayos clínicos que se han desarrollado en esta vacuna. La doctora Silvia Portillo, patóloga del Hospital El Tórax, detalla que la población debe estar clara que la vacuna no viene a eliminar la pandemia y desde su opinión, a la par de ese fármaco, debe existir un antiviral. La solución para esta pandemia, como ha sido para otras epidemias, siempre por la influenza, es un antiviral. Por su parte, el doctor Francis Contreras, portavoz de Sinajer, señala que la vacuna no es un pasaporte de salida, donde vamos a poder hacer lo que querramos y aunque se disminuya el nivel de afectación, se debe seguir con las medidas de bioseguridad. Es un pasaporte para que nos quitemos las mascarillas o que ya podamos salir a hacer una vida completamente normal, entendiendo cómo lo hacíamos hace unos dos años, digamos, hace más de un año. La vacuna de AstraZeneca tiene la ventaja de ser accesible económicamente. Puede ser conservada a la temperatura de un refrigerador. AstraZeneca asegura que será capaz de fabricar 3.000 millones de dosis de su vacuna para todo el mundo y que la eficacia es del 90%. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, que es la que llegará a Honduras, ya fue aplicada en el Reino Unido por primera vez en un paciente con diálisis de 82 años. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Marlene Vázquez, les informó Janet Lagos.